Hoy funcionó a mi madre de andar en el otro lado Dejó solita a mi madre y la habrá abandonado Y no sé cómo avisarle y le pones el mandado Aunque yo soy muy pequeño, no alcanzo a ver sus errores Él se fue atrás del dinero, cumpliendo en miles de flores Ella se pasó al infierno, a llorar por sus amoretes A la jefe y al caballo le están quedando en olvido El coco cambia de daño y la mujer del marido Y antes de venir a otro lado, se andan pasándole vivo ¡Aquí, yo ni al lado del bichete! ¡Escúchenme a ver por ahí! ¡Con las palmitas arriba! ¡Ah! Si los avientan, corten con la vuelta inmediatamente Abandonan a sus viajas, confiando en su buena muerte Y solo se acuerdan de guiar Y solo se acuerdan de guiar Cuando las crecen la frente Por eso quiero escribirle a mi padre una cartita Nada más para decirle que a mi padre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse Porque que le hagas solitar A la mujer y al caballo le están quedando en olvido El coco cambia de daño y la mujer del marido Y algo en el otro lado, se andan pasándole vivo